...cuestionamiento del VAR, y para mí el VAR no, no, o sea, para mí el VAR es incuestionable. Si fuera utilizado para medidas, o sea, para si salió de posición fuera de juego o no, cosa que hay... La televertería. Claro, hay cámara y es, y es, te pueden sacar hasta casi milimétrico si está en posición fuera de juego o no. Si fue penal dentro del...